Dice, ¿qué les podemos cantar? Charnovil Si con su charnovil de algo que pudo ser lindo ¿Cómo podemos cantar? La de Brindo, ¿cómo se llama? ¡Ah! Brindo, también Una que no tenga nada que ver, ¿no? Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Oigan, gracias por estar aquí conmigo esta bella tarde Vamos a brindar por la vida todos juntos ¿Conoce la canción de Brindo? ¿Sí se la sabe? Dice Brindo por la vida Por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una ¡Ay, me robin, cabrón! Mi problema que no tenga una sanidad Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre ¡Ay, qué rico! A brindar por la vida, familia Muchas gracias por venir Es un placer compartir la vida Gracias, de verdad ¿Quieres que me desnude? ¡Sí! ¡Ya la sí, ya la! Mira, este es el de Fénix Pero... ¡De la verdad no sé qué has hecho mucho! ¡Los amigos, todos los amigos! ¡Y por favor! ¡Nos vemos! ¡Qué buenos dos! ¡Cuántas cosas! ¡Lo de la vida! ¡Sacobi! ¡Sacobi! Sacobi! ¡Sacobi! ¡Sacobi!